y bueno hoy es 9 de junio son exactamente las 11 y 15 de la mañana estamos en el 7257 del norway y la 113 cobre estamos en martinique que estamos entregando la casa a la persona que nos va a rentar y quiero mostrarle las condiciones que se las vamos a entregar el garage está recién pintado tenemos un tablero de trabajo una escalera todo lo que es correspondiente a la casa la pintura la madera del piso una puerta de closet los barbis can están limpios sí el área del laundry está limpio estamos dejando los productos para que limpien el piso todo funcionando en perfectas condiciones el work here la laundry la secadora la cocina el counter fue cambiado está recién puesto esa luz fue cambiada nueva el refrigerador fue revisado todo pintado la casa está en óptimas condiciones y esperamos que sea entregada en las mismas condiciones el baño fue remodelado completo que bueno que tú y no sé qué repito el counter fue nuevo y esta cocina está remodelada estamos entregando dos llaves de correo dos täält bellos dos para abrir el garage dos llaves de la casa dos llaves de perte ¿Cómo se llama la señora, mi amor? La que está cantando Eva González Se le está entregando hoy, 9 de junio A la señora Eva González Un contrato de un año Con la cantidad de 3.200 dólares El patio también fue hecho Recién Repetimos, se le está entregando hoy, 9 de junio A la señora Eva González El jardín fue hecho también hace poco Una manguera Las plantitas, esperemos que Se mantengan En buenas condiciones Cuatro sillas de patio Una mesa de patio Y un quitasol Eso lo debería cortar un momento más Para hacerle un mantenimiento Con más detalles Esta es la parte de atrás De la casa del 7257 De la 113 Cours En Martinique Dola Life 3, 3, 1, 7, 8 Se está dando un candado Y las llaves De los De los De los Shares Hola Piso de madera Totalmente limpio Voy a mostrar el segundo piso Voy a mostrar el segundo piso La pintura Repito Está Recién hecha Estos cuartos Están recién Remodelados Con los pies de madera Todo nuevo Las cortinas Nuevas Lámparas Nuevas Segundo cuarto Lo mismo Lámparas Nuevas Cortinas Nuevas Y los Closes Pintados Y remodelados Este piso Está recién Puestos La cortina Están recién Puestas El baño Está trabajando En ópticas Condiciones No tiene Liqueo Ni goteo Ni nada Todo limpio El aire acondicionado También fue Hace poco Que le he hecho El mantenimiento Se le están dejando Hasta los Filtros Tercer cuarto Lo mismo Piso nuevo Pintado Repito 7257 Norwest Martinique Con la 113 Cours Dora Likes Hoy 9 de julio Se le está Entreñando Las llaves La señora Iván González Y va a ser Efectivo Su contrato Desde el 15 de junio En adelante Los baños Están en buenas Condiciones No liquean Todas las luces Prenden Perfectamente Todo limpio Una mesita con Sus dos sillas La puerta Correíza Corriendo Sin problema Deporando El Closer Master Piso Nuevio todo limpio, todo recién pintado. Repito, 7257 North West, 113 Secours, Martinique Dora Light 33178. Hoy es 9 de junio del año 2017, se le está entregando la llave a la señora Ivonne González. Se debe hacer un contrato de un año con la cantidad de 3.200 dólares y se va a hacer efectivo desde el 15 de junio por un año. ¿Puede ser un cambio de lloro? ¿Puede ser un cambio de lloro? Esto fue remodelado completamente, la cerca fue pintada completamente, el patio fue hecho casi nuevo. Una vez más, 7257 North West, 113 Secours, Martinique Dora Light, son exactamente las 11.25 de la mañana del 9 de junio. Se le va a entregar al señor Ivonne González las llaves de esta propiedad, se ha hecho un contrato de un año. Se le entregan dos mangueras, este patio con cuatro sillas y un toldo y todas las condiciones que se ven en este video.